Nada, nada. Problemas del directo. No pasa absolutamente nada. Bueno, muy buenas. Gracias por seguir aquí. Vamos con la charla de Sergio Vázquez. Sergio es consultor de marketing online especializado en SEO y en Google Ads. Es ingeniero informático especializado en marketing digital. Su ponencia, SEO desde cero con Dragmat. Os recuerdo que para las preguntas esperaros mejor al final de la ponencia. Espero que disfrutéis. Os dejo con Sergio. Disfrutar. Quiero añadir. A ver si viene. Sergio, ¿estás preparado? Hola, buenas tardes a todos. Soy Sergio y voy a hablar para la Volcamos Online de España del plugin de SEO de Rammaz. Aprovecho para dar las gracias a los patrocinadores, organizadores y asistentes por organizar este evento y asistir. El objetivo fundamental de esta charla es conocer lo más importante en Rammaz. ¿Vale? No os preocupéis que las diapositivas vais a poder descargarlas y verlas en el vídeo. Para los que no me conocen, soy Sergio Vázquez, soy ingeniero superior en informática de la Universidad de Murcia y he hecho un máster en marketing digital en Ecomaster. Trabajo de consultor de marketing online en una agencia de marketing en Murcia que se llama Sospir, que podéis ver abajo, que es partner de Google. Estoy especializado en hacer campañas de SEO y de Google Ads. Podéis contactar conmigo a través de mi página web, sergiovázquez.es, a través de mi cuenta de Twitter, sergiovázquez, o a través de mi cuenta de LinkedIn, por si queréis hacerme alguna pregunta o necesitáis que eso ayude con algo. ¿Qué vamos a ver hoy en esta presentación? Pues la he dividido en nueve puntos. En primer lugar, vamos a ver qué es el SEO y qué es Rammath. Y cómo os puede ayudar con vuestra web en WordPress. Después veremos cómo se instala el proceso de instalación de Rammath. Y una vez instalado en el punto 3, veremos lo que es el escritorio de Rammath. Y empezaremos a configurar lo que son las opciones por defecto de títulos y metatags. Para después, en el punto 5, ir viendo lo que son los mapas de sitio web y cómo nos ayudan con el SEO. En el punto 6, veremos el monitor de Rammath 404 y las redirecciones. Y para terminar, veremos lo que es la integración de SEO console, el fichero robot TXT y cómo Rammath nos permite hacer un análisis de SMPI. Pero sobre todo, intentaremos responder a la pregunta de si es mejor que Yoast. Bien. En primer lugar, para los que no sepan lo que es el SEO, podemos decir que son las siglas de explotación para metodolito de búsqueda. Y podemos definirla, según la Wikipedia, como el proceso de mejorar la visibilidad de tu web en los resultados orgánicos. Para conseguir más visitas que se traduzcan en objetivos o conversiones, como pueden ser un pedido, un formulario de contacto enviado, una descarga, un evento, etcétera, etcétera. Las partes fundamentales del SEO a día de hoy, para poder explicarlas, tengo que explicar un poco cómo funciona Google. En primer lugar, tenéis que saber que Google tiene una serie de robots que lo que hacen es rastrear el contenido de las páginas web, para poder almacenarlas en su índice. Igual que los libros tienen un índice al final donde aparecen las palabras y la página del libro donde aparece esa palabra, pues Google hace algo parecido. Una vez que ha rastreado una web y la ha almacenado en su índice, el siguiente paso que suele hacer Google es intentar analizar y comprender el significado de esas palabras que hay en tu página web. Clasificarla con un análisis sintáctico o semántico para saber de qué está hablando, si es una tienda online de comida para perros, pues analiza toda esa información. Y una vez hecho eso, cuando los usuarios hacen consultas o búsquedas en el buscador, devuelve un conjunto de resultados de búsqueda, que va a depender de muchos factores, pero básicamente de la atención de búsqueda, de la relevancia de tu página web, de los enlaces que tiene y del contexto en que está el usuario que viene marcado por su historial de búsqueda, por su dirección IP. Por lo tanto, las cuatro partes fundamentales del SEO moderno de hoy en día podemos decir que son rastreo y desación, porque si no puedes rastrear y desar la página no va a aparecer en Google. A continuación, el segundo pilar fundamental, sería lo que son los contenidos. Esos contenidos deben obedecer o responder a las intenciones de búsqueda de los usuarios. Y para medir la popularidad de tu página web, se necesitan enlaces, enlaces externos, que si son de la misma temática de alta autoridad, pues te van a ayudar mejor a posicionarte. Y el último pilar de SEO moderno podemos decir que es una respuesta del usuario. ¿Cómo mide esto Google? Pues lo mide básicamente con el tiempo de permanencia, con el número de páginas en pista, con la tasa de rebote y con el CTR, el resultado de búsqueda. ¿Cuáles son las ventajas del SEO? Pues hoy en día podemos decir que el SEO no paga por cada clic que se hace un resultado orgánico. Pero sí tienes que pagar por el proceso de mejora de tu página web a un consultor especialista en SEO. Otra ventaja, a diferencia de los anuncios de pago por clic, que estás pagando por los clic y en cuanto dejan de aparecer los anuncios de pago por clic, déjate salir en Google. Mientras que en SEO podemos decir que el posicionamiento suele perdurar más que los anuncios de pago por clic. También podemos decir que se genera un tráfico cualificado orientado a objetivos porque se intenta resolver el objetivo durante la entienda de búsqueda del usuario. Podemos decir también que se puede medir, pues se pueden medir las visitas, se pueden medir los ingresos que genera. Por ejemplo, en el caso de una tienda online, podemos ver cuánto ganamos y cuánto invertimos en SEO. Y la última ventaja que podemos mencionar es que aumenta, obviamente, la utilidad de marca porque ven nuestra marca, los usuarios, en los resultados de liquidez de nivel. También podemos decir que según el último estudio de conversión en negocios digitales de la empresa Flat 101, el SEO sigue siendo el rey. Suele ser el principal canal de captación en comercio electrónico. Por lo tanto, podemos decir que es un canal bastante importante e interesante. También podemos decir que existe una gran demanda de profesionales de SEO en España. Bien, ahora vamos a ver qué es Rammat. Rammat podemos definirlo como un plugin SEO gratuito para optimizar y analizar el SEO on page de tu web. Es decir, solo te va a ayudar con la parte de rastreo, de interesación y contenidos. Actualmente, a día de hoy, en abril, el momento de la grabación es compatible con Wordpress 4.9 superior. Ha sido probado hasta la última versión de Wordpress, que es 1.5.4 a día de hoy. Y va por la versión 1.0.42. Y tiene más de 300.000 descargas desde diciembre de 2018, que fue cuando salió por primera vez este plugin, que está creado por los creadores de una tienda de temas que se llama My Theme Shop. La pregunta que más se suele hacer respecto a Rammat es si es mejor o peor que Yoast. Yo voy a decir que es más completo que la versión gratis de Yoast, porque incluye 5 cosas que os voy a explicar. La versión gratuita de Yoast no incluye redirecciones. Para eso necesita la versión de pago o el trate de tu plugin. Luego, también permite introducir datos estructurados para destacar el resultado de liquida, con eventos, recetas, reviews, etcétera, etcétera. La versión de Yoast gratuita me permite solamente optimizar por una sola palabra clave, mientras que Rammat me permite optimizar hasta 5 palabras clave. Y cuando estoy haciendo mi artículo, Yoast me dice simplemente si es bueno o malo, mientras que Rammat me da una puntuación de 1 a 100 y consejos para aumentar esa puntuación. Otra ventaja que tiene Rammat es que te hace una auditoría en Pay que está integrada dentro del plugin sin utilizar herramientas externas y también que existe soporte gratuito. Bien, si os habéis decidido por Rammat, hay que descargarlo, instalarlo, utilizar un asistente de instalación que es muy sencillo. Este asistente lo que va a hacer es comprobar que tiene la versión adecuada de WordPress y de PHP. También va a detectar si existe otro plugin anterior de SEO como Yoast. Como podéis ver en la imagen aquí, que es detectar Yoast y lo que va a hacer es importar la configuración que tengáis en Yoast o en Align One. Y después de esto va a desactivar el plugin. Mi consejo es que os registréis gratuitamente con el email para tener actualizaciones y soporte y más opciones. Una vez instalado el Rammat, vamos a ver el escritorio y la página de bienvenida, que está formado por una serie de módulos. Por ejemplo, aquí podemos ver el módulo de Rode 404, el módulo de página AMP, el módulo de BuddyPress o BBPress. Hay muchos más módulos. En el escritorio, en el menú principal, vamos a encontrar un nuevo menú de Rammat como que tenéis en la imagen. En este menú podemos ver y podemos configurar los ajustes generales, títulos, el monitor de Rode 404, redirecciones, integración de SEAR Console, el análisis SEO que os he dicho antes, el estado de herramientas y la ayuda y soporte. En este panel podemos ver cómo podemos configurar las metas globales de todo el sitio web. Lo más importante de aquí es que podéis ver que por defecto podéis decir que la meta robots que indica si puede rastrear o no una página Google, se puede poner por defecto en no index para no indesarla y los enlaces internos se pueden poner en los foros para que no los rastre. Y luego también podemos ver aquí abajo que nos permite activar o desactivar si permitimos indexar o no las categorías y las etiquetas de tu blog de WordPress. Yo por defecto no suelo indexar categorías y etiquetas porque no trabajo los contenidos de las etiquetas y categorías. También podemos ver aquí que podemos configurar los títulos por defecto de los productos de tu tienda online con WooCommerce. Podemos decir que el título por defecto del producto sigue a este patrón, título, separador, nombre del sitio web. Para que cuando deis de alta un producto nuevo ponga el nombre del producto, por ejemplo, carcetines, guión, nombre de mi web. También podemos configurar lo que es el mapa del sitio web con Rambad. El mapa del sitio web no es ni más ni menos que un fichero que le dice le ayuda a Google a rastrear e indexar todos los contenidos de tu web con las páginas más importantes que quieres posicionar. Podemos configurar aquí el número más emos de enlaces que puede tener el mapa del sitio web si queremos que se puedan rastrear las imágenes y excluir entradas. Rambad también tiene monitores de Rural 404 que lo que va a hacer es rastrear contenido de tu web y decir dónde están las páginas no encontradas. Con estas páginas no encontradas que podemos ver aquí podemos hacer dos cosas. Redirigir a una página correcta o borrar este registro de páginas no encontradas con su ficha y de grado. Con el módulo de redirecciones vamos a poder crear redirecciones permanentes 301 y redirecciones temporales 302 o 307. Incluso vamos a poder poner una URL de origen y una URL de destino. Y en la URL de origen vamos a poder establecer una coincidencia exacta. Por ejemplo, de página 1 a página 2. O vamos a poder usar patrones, empieza por una cadena, termina por una cadena para múltiples redirecciones. O bien utilizar expresiones regulares. Por ejemplo, aquí podemos ver que hacemos una redirección 301 de coincidencia exacta desde la URL de sample URL a la URL de destino que tiene que contener el nombre de dominio. Esta es la redirección más sencilla del ejemplo que podemos hacer con el módulo de redirecciones de Rambad. También podemos editar el fichero robots.txt con Rambad, que como sabéis es un fichero que aparece en raíz de la web y es el primero que rastrea a Google. Y le indica qué páginas debe rastrear y cuáles no, con las directivas alow y disallow, que podemos editar y poner aquí abajo, disallow barra directorio, alow barra directorio. De esta manera le decimos qué páginas queremos que rastree y cuáles no queremos que rastree. También podemos ver que Rambad nos permite integrar con ShareConsole, para lo cual hay que tener un dominio verificado con una cuenta de Gmail. Si le damos permiso y le autorizamos aquí con el botón azul a Rambad, nos va a sacar un código y lo va a meter aquí para poder rastrear y mostrar los datos de ShareConsole dentro de Rambad. Aquí podemos ver cómo se mostran datos de ShareConsole de tu web en Rambad. Podemos ver que en un rango de tiempo se pueden ver los clics, impresiones, el CTR, el porcentaje de clic, la posición media de tu web, las palabras y las páginas que aparecen en los resultados de búsqueda orgánicos de Google. También podemos ver con Rambad las palabras clave que se están posicionando en YouTube. Por ejemplo, aquí podemos ver que para la palabra clave, blog de WordPress, tiene un número de clics, unas impresiones que han variado con respecto al último periodo y un porcentaje de clics o CTR. También podemos ver dentro de los módulos de ShareConsole los mapas de sitio web que están aquí con su fecha de rastreo y podemos ver cuántas de estas páginas han sido indeseadas y cuáles no han sido indeseadas junto con sus errores y advertencias. En el módulo de análisis de Rambad podemos ver que nos saca una gráfica como la siguiente, donde te da una puntuación de 1 a 100 de factores on-page, errores detectados y cómo solucionarlos. Si le damos al botón azul de iniciar análisis de sitio web, nos saca esta gráfica. Si terminamos de hacer el análisis, vamos a ver que el informe está dividido en 5 apartados. El primero es ese básico que va a mirar tu H1, H2, descripción, título y enlaces permanentes. El segundo sería lo que es ese avanzado, que va a revisar tus snippets que están formados por título y descripción. Va a revisar tu fichero de rastreo y tu mapa del sitio web. En el tercer punto del informe va a comprobar si tus archivos están reducidos. Los archivos HTML, JavaScript y HTML o CSS. Va a comprobar que el tamaño de las páginas es menor que un peso y que el tiempo de respuesta del servidor es menor que una cierta cantidad para que tu sitio web cargue rápido. En el punto 4 va a comprobar que tu web es segura con el certificado HTTPS y si tus plugins son visibles para ver si son o no vulnerables frente a un ataque. Y también va a comprobar si tu web está integrada con las redes sociales principales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn. Aquí podéis ver un ejemplo de análisis de SEO en page con todos los factores que he estado comentando. Y aquí os dejo todos los enlaces y diferencias que he estado utilizando en las diapositivas. Aparece un enlace a la Wikipedia de que es el SEO, una página oficial de RAMMAD para descargárselo, cómo configurarlo, un enlace de ayuda a WordPress de Fernando Tellado con un vídeo, una comparativa entre Yoast y RAMMAD y una página de Carlos Sortera donde habla con todo detalle de este plugin. Y pues nada, muchas gracias por escuchar vuestra charla. Ahora os toca a vosotros contestar la pregunta. ¿Te gusta más, RAMMAD o Dios? Bien, nos vemos en las preguntas. Gracias. Muy buenas, Sergio. Bueno, comentaros a todos los que estáis en el canal que Sergio tiene dificultad auditiva, ¿de acuerdo? Por lo que tenemos que esperar a que lea la pregunta para contestarlas, ¿de acuerdo? Así que os pido un poco de paciencia en cada pregunta. Vamos a empezar. A ver, hay muchas preguntas de golpe. Vamos a ver, un segundo, por favor. Venga, empezamos. Leo las preguntas para todos los espectadores. Tengo una duda, el editor masivo de la página medio para el título y el alt, ¿cómo se activa? En una web no soy capaz de activarlo. Vamos a esperar a que Sergio lea la pregunta, por favor. Espera, estoy intentando ver, me está preguntando. El editor masivo de la página medio. Es que no sé, no entiendo dónde está esa acción que me pregunta. Voy a ver, es mi WordPress que tengo aquí de prueba. Mientras voy a pegarle otra pregunta. Pasamos a otra pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. En este caso, Francisco Javier Peña nos dice, mi pregunta es, de cara a VPO, ¿el plugin es más pesado? ¿Qué plugins es más pesado, Joast o Randmat? Pues yo he estado viendo una comparativa en la página de Randmat, donde se ve que pesa menos y tiene menos ficheros y está más optimizado Randmat que Joast. Pero recuerdo ahora que en Twitter hay una persona que ha hecho una comparativa de todos y ha encontrado uno más ligero, que era DSEO Framework. Pero de todas formas, apenas se nota mucho, en mi opinión, por las experiencias y pruebas que he hecho, no se nota mucho la diferencia. No es que una te vaya a tardar dos segundos más en carregar la página web. Vamos con la siguiente pregunta. En este caso, de Anderson Market. Market nos dice, ¿qué tanto influyen los enlaces publicados en redes sociales para generar link building hacia mi página web? ¿Si ayudan al SEO? Las redes sociales son un factor indirecto de posicionamiento. Os recuerdo que los enlaces en las redes sociales son de tipo no poloil. Es decir, no se transmite autoridad. Pero sí generan visibilidad. Y hacen que se recuerde más tu marca si ves en Google que tienes muchos enlaces de redes sociales a tu página. Esto va a hacer, lógicamente, que los usuarios busquen tu marca a través del buscador y indirectamente genera tráfico. Pero no es un factor directo de ranking, según Google. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. En este caso, de Publi Pampas. Nos dice, ¿es seguro dar acceso a Runmaps a nuestro Share Console ya que tengo en mi panel más de 50 clientes? ¿Se verían todos o Runmaps solo ve el que está habilitado? Solamente se vería el que está habilitado. Pues nada, una pregunta. Es seguro. Tranquilo. Una vez que autorizas que Google sea el console, te va a preguntar de qué dominio quiere ver el dato que sea el console. Y solamente se ve el que está habilitado. Bueno, en este caso, una pregunta aclaratoria para George Luis Vegas que nos pregunta para Sergio. Pregunta a nivel SEO. ¿Me podrías aclarar lo de las páginas index y no index y con cuál trabaja Google? Sí, te contesto. Google trabaja con los dos. La directiva index y no index es una directiva de la MetaRobots. Index significa que esa página quiere que Google la indexe siempre que le permita rastreo. Y no index significa que cuando vaya a rastrearla no quiere que indexe esa página. Por tanto, no puede o no debe aparecer el resultado de tu visqueda de Google. Perfecto. Pues vamos con la pregunta en este caso de George Luis Vega. ¿Ranmatch también trabaja con palabras clave? Sí, claro. Ranmatch, cuando vas a escribir un artículo, un producto de e-commerce o una página, tiene una opción que es poner las palabras clave para las cuales quieres optimizar ese artículo o esa página. Yo, la versión gratuita solo te permite poner una palabra clave para optimizar. Y Ranmatch, en la versión gratuita, te va a permitir poner hasta cinco palabras clave. Y es más, cuando empiezas a escribirla, te las va a sugerir en la caja de optimización de la palabra clave. Sí, sí trabaja con las palabras clave, hasta cinco. Ok, en este caso, una palabra de Joseín nos dice Hola Sergio, según tu experiencia y lo que has probado, ¿qué plugin consume más recursos? ¿Joas o Ransmatch? Pues no he hecho la prueba exacta, pero luego en Twitter os pondré un enlace a una comparativa entre todos estos plugins con los recursos de RAM y TPU que consumen, para que lo veáis. Vale Sergio, en este caso te voy a hacer yo una pregunta personal, si no es molestia. Mi pregunta es, ¿permite Ransmatch hacer redirecciones 301? Que es algo que se ve mucho por Twitter preguntando. Sí, sí, como hemos visto en la diapositiva, te permite hacer redirecciones 301 de una página a otra. Que son redirecciones permanentes, para decirte que ha cambiado la URL o la dirección de una página de tu web. Me preguntan en este caso, Dragonita, por Commerston, que no lo conozco, ¿se puede habilitar para Ransmatch fácilmente? Sí, sí. Utilizas el asistente de instalación que tiene los 5 o 6 pasos que he explicado antes y en menos de un minuto puedes tener activado y habilitado Ransmatch e importar incluso la configuración, si tienes, de plugin y OAS. También preguntan si Ransmatch se integra bien con WooCommerce. ¿Cuál es tu opinión? Sí, los productos de WooCommerce también se pueden optimizar utilizando Ransmatch, poniéndola en el sitio de la palabra clave. Y de esta manera te ayuda a lo que es la optimización de la ficha de producto de WooCommerce. Y también con las categorías de producto de WooCommerce. Por lo tanto, se integra perfectamente Ransmatch con WooCommerce. Va preparando a tienda online. Perfecto. Pues vamos con ya casi las últimas. En este caso de Diego Serrón nos dice, ¿la versión free de Ransmatch, en este caso, tiene alguna limitación de tiempo? No. Puedes utilizarlo todo el tiempo que tú quieras a día de hoy. No tiene ninguna limitación, Diego. Ok, pues venga. La última pregunta en este caso sería de Sergio Llorente. Nos pregunta, ¿la reversión es 301 de Ransmatch? ¿Permite usar reglas Regex? Te permite utilizar expresiones regulares, Sergio. Entonces, tú puedes poner una expresión regular. Por ejemplo, imagínate que tienes una tienda online con una categoría de productos que se llama zapatillas. ¿Vale? Entonces, lo que puedes hacer es que todas aquellas URLs que empiezan por zapatillas, expresión regular con asterisco, la redirecciona a otra URL que se llame zapatos asterisco. Asterisco. Entonces, religen. Con expresiones regulares. Vale, me dicen que nos da tiempo a otra última pregunta. Martín Gómez me dice, ¿do y por supuesto que antes de instalar Ransmatch hay que desactivar Joas? No es necesario. Cuando inicies el existente de instalación de Ransmatch, el propio plugin detecta si tienes Joas y a continuación lo que hace es decirte que lo va a desactivar y va a importar sus opciones de configuración para que cuando termine la instalación de Ransmatch se haya desactivado Joas y solo se active Ransmatch. Perfecto, pues ya no tenemos tiempo para más. Sergio, muchas gracias por todo. La verdad que te agradezco el esfuerzo que has hecho por estar hoy aquí. Y a los demás oyentes, seguimos aquí conectados para la siguiente charla. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio.